Remar Haití, refugio, alegría y esperanza en un país en crisis. La ONG Remar, en la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití, es un refugio y un lugar donde los niños sonríen, aprenden, crecen y viven ajenos completamente a la situación tan conflictiva que se vive en el exterior. A poca distancia de la casa hogar, donde por novena semana consecutiva continúan las protestas debido a la crisis política y los conflictos internos que vive el país, que ya se ha cobrado varias víctimas mortales y que sigue avanzando sin que se vislumbre ninguna solución. Carolina Da Silva, misionera voluntaria de la ONG Remar en ese país, nos envió un informe de la situación y nos cuenta cómo, a pesar de tantos problemas externos, Remar sigue dando ayuda y velando por el bienestar de los niños que están bajo su cuidado y protección. La inseguridad aumenta y la incertidumbre se hace cada vez más fuerte, pero nuestra misión es amar y proteger a nuestros pequeños. La principal organización de oposición ha organizado un toque de queda que entró en vigor el pasado domingo, a las 19 horas local, nosotros en la casa hogar de Remar. Estamos bien, Dios es fiel y nada nos ha faltado. Gracias a cada uno de los que nos apoyan, los niños reciben a dos profesoras que les dictan clases y cada día tienen clase de Biblia, francés e informática. El comedor social, un granito de esperanza que funciona dentro del hogar, ya ha alimentado a más de 850 personas y cada semana vienen por sus alimentos. Así nos informan los voluntarios. La ONG Remar en Haití, desde hace más de 14 años, trabaja incansable, brindando ayuda al más necesitado, siendo un país extremadamente pobre, que ha sufrido durante años por diversos problemas políticos, además de severos desastres naturales, como el terremoto del año 2010 y varios huracanes que han arrasado con la isla, dejando a la población en situación de pobreza extrema y sin recursos para poder subsistir. Por este medio, hacemos nuevamente un llamado a personas con corazón solidario, empresas y colaboradores, para seguir enviando ayudas a Remar Haití, donde a través de sus misioneros y voluntarios sigue extendiendo sus manos de ayuda para cientos de personas que buscan alimentos y, sobre todo, para seguir dando una vida tranquila, estable y feliz a todos los niños que forman parte de la Casa Hogar en Remar. Remar Haití, un lugar de esperanza en medio de un país en crisis. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Job 1118 El Pro micronutivo de la Casa Hogar en la Casa Hogar en la Casa Hogar en la Casa Hogar en la Casa Hogar.